En este mundo a donde miro, miro pecado En este mundo ya no hay amor, solo maldad Unos blasfeman, otros se burlan y otros delinquen La mayoría se encuentra enferma de iniquidad Oh Cristo mío, guárdame siempre en tu camino Dame la gracia, dame la fuerza para vencer No me dejes que yo vague en este mundo Por el camino donde se encuentra la perdición Oh Cristo mío, guárdame siempre en tu camino Dame la gracia, dame la fuerza para vencer No me dejes que yo vague en este mundo Por el camino donde se encuentra la perdición Música 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 Música